Música Sabía hasta que Morilla dejó a Morón 10 o 10 o 10 Sabía que al Kiko lo habían echado de la trupe Que de la trupe iban para allá a concursar Y que el rayito volvía a los desentonaos Y que todas sus comparsas al calor volan de audir Caballera, que era que ator personal Que para esos gastos también tan plan Carnaval de Morón está de vuelta Volvemos para repasar la actualidad carnavalesca Toda la información disponible de la fiesta más popular, el carnaval Como no podía ser de otra forma Empezamos con el personaje principal y protagonista de los carnavales de 2019 Antonio García, el peronero de esta fiesta ¿Cómo estamos? Muy buenas, aquí bien, Dalú ¿Cómo va este pregón, no? Pues mira, este pregón ya está urbanado Ya dándole los últimos puntales Y nada, ya andamos ensayándolo y matizándolo ya para acá Deseando que llegue ya el mes de febrero para darle pistoles de salida Siempre nos gusta empezar Este año que estamos en este nuevo formato de conversaciones Siempre nos gusta empezar tomando la trayectoria de los carnavales ¿Cómo, cuándo, cómo y por qué empiezas en la fiesta? Pues la fiesta yo siempre me llamó de niño, siempre me ha llamado la atención Yo recuerdo que con 12 o 13 añillos ya, bueno, con 12 incluso antes Con 11 años por ahí ya me llamaba a la pizcaresca de esto del carnaval Y me he criado en el rancho Pues entonces allí pues tenía, más que nada tenía acceso Si no tenía un vecino, tenía un amigo Si no tenía un propio colegio Y por ahí, por ahí empecé yo a indagar, a indagar Hasta que ya me enganché en una siriota Que el primer año salí con el chiquitín Yo en realidad soy de los nimios aquellos de la cantera del chiquitín Tú eres canterano ¿Canterano? ¿Canterano de aquella época? De aquella época, del año 92, si creo recordar Que sacó la siriota en el chiquitín de me voy a la marina Voy a pagar la gasolina con los marineritos Y entonces yo estaba afuera Pero esa siriota la vi yo ayer en el rancho, ese es un niño La vi ayer en el polio, en el rancho, en mi barrio Y dentro de ella estaba mi primo, el primo Alejandro, el Quiré Y fue el enlace de lo que me llevaba Entre yo que ya estaba indagando y no sabía como meterme en la fiesta Y ya vi a mi primo, pues fue el que me enganchó ya Y al siguiente año salí en la siriota de chiquitín Y hablábamos Cémonos Monstros ¿Qué año fue en Cémonos Monstros? Creo, yo para la fecha estoy muy malo Pero yo creo que fue en el año 92 o 93 En el 92 me dice a mí la chiquitín En el 92 me dice a mí la chiquitín La chiquitín era en el 91 Que fue en plena de la guerra del Golfo Pélsico Que por eso salió ese tipo de chiquitín Y ahora el siguiente año era en el 92 Nos llevamos Cémonos Monstros Porque lo hicieron tan bien siendo niños Y cautivaron tan bien a la gente Que todo el mundo el año de los marineritos le decía Hay unos monstruos Hay unos monstruos Ahí están los tipos Es el tipo que me acuerdo yo Que fue el primer año que yo traigo a ella A modo de repaso Podemos decir ¿Cómo te gustaría? No, porque en el fregón ¿Cuántos años lleva? Y como... Porque tú has tocado muchas modalidades Has tocado desde Siriotas, Murga, Romanceros Te acuerdas un poquito de la trayectoria Y no te puede ayudar La Winipedian Es que andaba de bolo Pues lo he recordado de haber salido Una chiquitín En el año 92 Hacemos unos monstruos Y fíjate si yo Estaba indagando Indagando Que al siguiente año Me empalentó una hija Que yo un... Una chiquita Una murga Pero llamábamos Aleluya, aleluya Que éramos niños del colegio De mi clase Me acuerdo yo Aleluya, aleluya Que fue una cosa entre niños Pero salimos Y ya después de ahí Pues fue en el año 95 Ya vengase con Con los cupidos Que eran... Vamos, para lo que ponía ahora mismo Actualmente eran... Bueno, eran futuros Que iban a ser desentonados Y futuros de... Que venían por ahí De Zarago Y ya vengase con los... Con los cupidos Pero uno indagaba tanto Que no, yo no ponía el huevo en ningún lado Que al siguiente año En el 96 Salí con la murga Con la murga legendaria De Pepe Felipe Era una futín Era una nueva... Yo era un chiquillo Para mí que tenía 15, 16 años Y ya iba con ellos Y toqué la modalidad de la murga Y a partir de ahí Pues estuve unos dos años Pues estuve en Mallorca 6 o 7 años Que estuve ahí en Antibes Pero ya además que vine De Mallorca Pues me enganché ya Que se estaba creando La Peñalos Desentonados Ya me enganché con ellos La Celta del Zumbago La Zorcherona Pues ya me agita Ya para ir para adelante Y después ¿Qué transformas? Bueno ¿Cómo vive el cambio de...? Porque claro Tú estuviste en Chirigotas O Murgas Bueno, Chirigotas y Murgas Pero después Cuando tú vuelves Tú vuelves con agrupaciones callejeras Sí, sí ¿Por qué? Porque simplemente Porque yo ya no podía Bueno, el trabajo No me daba acceso A unos ensayos todos los días Entonces nosotros empezábamos a ensayar Y dijimos Al peor le pasaba igual Que fue la mujer Como yo digo Mi mano derecha Y él tampoco ya podía Tampoco indagarse Tanto Chirigotas Los Desentonados Que eran más ensayos Eran más compromisos Entonces decidimos Y esa cada vez Vamos a hacer algo Para la calle Entonces normalito Hasta donde lleguemos Llegamos Y hacemos algo Y no nos quedamos sin carnaval Y ahí empezamos Hicimos una morguilla Que era la despedida del siglo Que fue el año En que la dureza Se casó Y después pues Ya montamos Ya que hicimos Un poquito más Pero siempre para la calle Y ya montamos Una serie de otras Ahí salieron Los tontos de caribici Y la camba Los indios contra indiosas Los vaqueros contra indiosas Y Y a partir de ahí Sacamos esa serie de otras Pero ya después Borreó lo mismo Más, más El compañero Después ya el negocio El pedazo de trabajo Que nos llevaba más tiempo Total Que nos estiramos Todavía más siempre Que hicimos Con una madera Un tamo, dos, tres Pero siempre con Una cosa de no dejar Carnaval Y siempre carnaval De la calle De tal Y así En los cambios Te digo que yo No he puesto el huevo En ningún sitio en concreto Lo único que me falta Es la comparsa Si hay algún comparsa Por ahí Hacemos un llamamiento Este año Ahora después Abordaremos ese tema Pero este año No hay muchas comparsa Y muchas cirigotas Sí Sí que está la cosita Un poquito Lo que yo he escuchado Por ahí Que está la cosita Un poquito Flujita Un poquito descafinada Siempre ha pasado Años muy buenos Y un poquito más malos Pero que este año Ha pegado A un Considerable Considerable Me voy a llevar El saludo de boca De que voy a ser pregonero Con menos participación De agrupaciones Pero bueno Esto es así No hay quien Quien mande Algo Habrá que indagar Que está pasando Esto sí Ahora después Meteremos la llaga En el asunto Bueno Antonio ¿Por qué no le explicas A la gente Porque ha venido disfrazado A la entrevista? Pues mira aquí Nos hemos venido disfrazado Con el tipo Con un tipo que yo saqué Hace unos cuantos de años Y nada Simplemente porque Estamos en una entrevista De carnaval Carnavalera Y yo considero Que el minuto uno Hay que estar participando En la fiesta Y entonces Yo como pregonero Pues quiero hacer un llamamiento Este año De que todos los asistentes Al pregón Vayan disfrazados Vayan con un tipo De que se vea ese teatro bonito De colorido Y que aquello parezca Un pasacalle Que es lo que se pretende Y nada Que el carnaval El pregón Es un acto Por mes Yo considero Un acto importante El primer acto Que tiene esta fiesta Y hay que darle su importancia Y su día efectivo Como es Desde el minuto uno Desde el día uno En el pregón Todo el mundo con su disfrace Disfrazado Bueno y tu ¿Por qué vas a disfrazar? Pues yo porque Tengo muchas ganas del pregón Tengo muchas ganas De escucharte En el pregón Y Coño Vamos a disfrazarnos Vamos a disfrazarnos Y además aprovecho para decir Que yo vengo disfrazado Igual que tu vienes De la agrupación Tu Zacate Yo vengo disfrazado De una burga La Verdad de los Anetas Y como últimamente No hay muchas burgas Y yo me gustan mucho las burgas Pues yo coño Voy a aprovechar para Algo de las burgas Ahora hay un homenaje de las burgas Pero si te animan otro año Y no nos vean Este puesto vacante Como este año Bueno y tu ¿De que vas? Yo vengo representando a la cantera Ya traigo el sombrero de la cormena Y esta chaqueta calentita de pelito De la burga De la cantera ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la cantera? Antonio ¿Qué importancia le damos? ¿Qué está en declive, en decadencia? ¿Qué opinas? Yo creo que la cantera Está en declive Porque una fiesta Como el carnaval Que tenemos aquí en Morón De que este año Por ejemplo No haya ninguna ocupación De niño A priori A priori A priori Es decir, que Luis Quiere intentar sacar algo Pero algo Más chiquitito Más Pero que esta fiesta Tiene que tener Detrás de la cantera Porque entonces Yo he venido de la cantera Y yo ya me veo Me estoy viendo Me estoy viendo De que yo ya voy en declive Así De 40 años Ya voy en declive No es que no vaya a dejar de salir Ni nada de eso Pero que uno ya Va en declive Y tú piensas Dices ¿Quién hay detrás empujando? Y tú no vas viendo a nadie Tú, en teoría No estás viendo a nadie Tú estaba La cantera de los desentonados Que estaba Estaba el equipo por otro lado El peca por otro lado Y este año pues Tenemos la historia Tenemos que implicar Los colegios Creo yo Yo no sé dónde está el fallo Como se tiene que ser Pero la cantera Es primordial en esta fiesta Porque entonces Llegará un día En el que Además Concretamente Que lo hemos hablado anteriormente Este año Es paralógico Este año es paralógico Porque hemos contado Que en el año 2014 Que ya se ha hablado Que en el año 2014 Teníamos 18 agrupaciones Hace 5 años Es que hace 5 años Es que no estamos hablando 18 agrupaciones Y este año No vamos a llegar a 10 Todavía no está claro el número Pero no vamos a llegar a 10 Todavía no está claro el número Aquí está pasando algo Y claro Estamos achacando A que no hay canteras Porque tampoco Los autores O los O los O los Que llevamos más años Que llevamos más años aquí No nos estamos comprometiendo No nos estamos comprometiendo Y además Hay otro gran problema Y es que ¿Por qué hay Tanta falta de agrupación? Porque este año es Como digo Bastante curioso ¿Por qué? Y siempre un año Siempre ha habido muchas agrupaciones Y otro año se venía abajo Pero estamos hablando Se venía abajo Al menos 3 o 4 agrupaciones al menos Pero que este año Lo que tú dices Desde el 2014 Que había 18 agrupaciones A este año Creo que va a haber 3, 7 o 8 Pues no creo que haya 50 millones de pesos Sí, sí ¿Qué pasa? Pues la verdad que no lo sé No te puedo dar El punto explicativo Yo no sé Si es que Hay agrupaciones Que han tirado por su De 3 agrupaciones Se han hecho una Y se han quedado La gente ahí vacante O estamos buscando también El perfeccionismo Y Y a lo mejor El que no llega Pues Se queda también En el sitio Porque eso suele pasar A las agrupaciones Algo está pasando Cuando eso hay que estudiar Pero algo En realidad está pasando Porque no es normal De que un pueblo Como Morón Que han tenido 18, 14, 15, 16, 11 El año más malo 11, 10 A este año Que han llevado 8 Que son los que van a ver Y aprovechando este tema Que tú me has comentado Otras veces Que en relación A este tema Que el carnaval Este año se presenta Como que está descafeinado Este año no hay murda Este año no hay niña Y este año Creo que no hay mujer No No En principio Creo yo Que estaba ahí Que para mí Que no salió Al final Ahí tienes La gráfica Algo para atrás Y por qué Tú que empezaste En la década De los 90 Que podemos decir Que es la década De oro Que podemos decir Que es la década De oro De los carnavales de Morón Esos años En los que salieron Empezaron a salir Hay agrupaciones Que se han consagrado Y han dado uso a la fiesta Había empezado a salir Mucha gente Muy importante En la fiesta ¿Por qué Esa década Tan buena Que ha aportado tanto A lo largo del siglo XX Y que hemos visto Es que el cimiento exponencial Que ha tenido el siglo XX El siglo XXI Perdón Y ahora Pasa esto Es por las nuevas tendencias Que se están haciendo agrupaciones De artistas En el sentido de artistas De que se están buscando voces Idílicas Y típicas Gente que toca los instrumentos Muy buenos ¿Por qué? Yo evidentemente Creo que aquí Hay que hacer un análisis Y no tocamos ¿No? Lo que está ocurriendo Con la fiesta Yo creo que sí Mira Antes vivíamos En los años 90 Habíamos usado agrupaciones Y todo Era muy bueno Del que estábamos ahí Y a lo mejor Hay seis agrupaciones Este año Iban a ser buenos ¿Me explico? Yo creo que ahí hay una unión Que se están así Buscando el perfeccionismo Y están buscando Bajo mi punto de vista Todo Que donde había tres agrupaciones Hay una ¿No sabes lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí Claro, claro Y a lo mejor La mentalidad también Porque vale Tiene que haber agrupaciones De todas las clases Unas agrupaciones buenas Pero también la mentalidad Por ejemplo Como lo hacemos nosotros Salimos a la calle Y ya está Hacemos una agrupación Normalista Corriente Y ya está Yo creo que van por ahí los tiros No sé A mí me estoy hablando yo A la larga Pero... Está claro que Alguna cuestión Que por de manifiesto Yo por ejemplo Estoy ahora mismo pensando De que por ejemplo Nosotros dos Que somos carnavaleros Que ya llevamos muchos años Participando activamente O por lo menos Aficionados Que no hay que entender Los carnavaleros Como únicamente Gente que participa activamente En los altos escenarios Que participamos Hay muchísimos carnavaleros Consagrados Que no participan Como tanto Sino que participan De atrás Escuchando que tan importante es Pero por ejemplo Nosotros no venimos de la cantera Porque él Tú has salido en la cantera Ha salido en un año Pero... He salido en la... En la colmena Que... Pues yo creo que lo podemos Considerar cantera La colmena Hombre Usted no venía de la cantera Pero venía ahí de unas casas De unas casas Efectivamente Que lo habéis tenido de niño Efectivamente Porque hay que coger al niño De niño del colegio Que no sabe nada Claro Y le gusta el carnaval Y enculcarlo Tú no eres de cantera Claro Claro Él en su caso igual Pero como yo te digo Mi hijo Claro Eso me refiero Que aparte Había unos años de cantera Porque... Yo recuerdo cuando salimos La copa de Samitza Y... De 12 o 14 Que llegamos a ser Creo que en la brula Fuimos 14 Ahora mismo una vez Que habíamos 4 O 5 Estaban desenganchadas Todos los demás Se han desenganchado Entonces... Y había años de cantera Años importantes de cantera Pero ahora no están Esa gente que participa en la cantera Que ha participado en la cantera Esos chavales que han entrado en la cantera No están ¿Por qué? El ejemplo de los años 90 La cantera de Chiquirí Claro Prógicamente era la cantera de Chiquirí Y... De ahí te podemos ver Que de ahí Salió yo Salió mi primo Alejandro Salió Carlos Azogues Salió muchísimos carnavaleros Que han ido pasando por ahí Claro Y eso estaba ahí Era un gran continuo Era un trabajo Y después iban saliendo Ibamos creciendo Ibamos saliendo Ibamos haciendo nuestros pinitos Y... Y es... Por eso se vino el canal arriba Claro, claro Me explico lo que les quiero decir La cantera de Manolete Eso hace menos tiempo Pues yo vi un niño que han destacado Ahí ha estado Samuel Ahí ha estado... Eh... Juanmi también Juanmi Ahí ha estado... Juan Manuel también Juan Manuel Orpo El chiquillo del... El primo del peón Que también ahora está de bombo O desertonado Llame su nombre Y... Eso es importantísimo Tú... Porque si tú tienes una cantera Y... De doce Te enganchan cinco Eso es un lot Y si esos cinco Hay alguno que destaque Que después Él mismo Engancha otro doce Es un lot ¿Qué pasa? Que cuando no hay esto ¿Qué pasa? Pues esto es una decadencia Y esto como sigamos así Cuando lleguemos nosotros Ya a una edad Como... Yo qué sé Como han llegado vuestros padres O como estoy llegando yo Ya... Que ya mismo dices tú Hostia... No hay ganas o esto Que yo ahora mismo estoy al 100% todavía ¿Eh? Pero que suele pasar Que cuando ya se llega una edad Ya cuesta más trabajo Y no hay nadie empujando detrás Que vamos a estar siempre nosotros Da miedo esto La situación que estamos viviendo Yo espero que no Yo espero que esto Que haya sido un año así Un poquito extraño Pero que se venga a la alza Pienso yo Si no habrá que tomar medidas De alguna forma De alguna forma Contra talleres Implicados colegios Un... Cosas, ¿no? Un dato importante Que me gusta Que me gustaría Que saliera a la mesa Por... Por... Por ambas partes Tanto nosotros Como... Como Carnaval de Morón Como... Por ti Que... Cada vez se está hablando más Del concurso Y principalmente Ese debate Lo están introduciendo Los medios de comunicación Porque... Lo están introduciendo desde la radio Lo están introduciendo desde el periódico ¿Qué puede suponer este año? Que... 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 Como... Como tú decías Parece que va a haber mucho nivel A priori Va a haber un poquito más nivel Pero muy poca cantidad Va a haber... Algo más de calidad Pero va a haber menos cantidad ¿Qué puede generar el concurso? Yo no soy partidario del concurso Al menos que... Ustedes ya saben Que yo soy carnavalero de calle Y... Y... Y yo doy concurso no Después de generar concurso Por lo mejor La conversación de antes Se va a buscar la perfección Se va a buscar concursar Se va a buscar ganar Y... Si... De... De una acrupación Tiene 12 personas Van a estar los 12 mejores Claro Y... 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 Si van a estar los 12 mejores Los normalitos Se van a quejar Así... Sin acrupación Y... Y yo creo que sí Que por ahí puede Que... Que haya un declive Pienso A mi punto de vista Ahora Hay concurso Y... El que quiera ir al concurso Que vaya el pleno Quiera que no vaya Pero... Puede... Me puede hacer daño Al carnavalo A mi punto de vista Creo que sí Y... Y... Y es factible Porque... Es factible meter un concurso Porque claro Hemos visto El cambio que ha tenido la fiesta Porque a ver Ahora hay bastantes chavales Chavales que han entrado hoy Entre canteras Gente que han... Han participado en nuevas agrupaciones Que como yo digo La generación del Canal Sur Efectivamente jajajaja Bueno esa generación del Canal Sur puede... Tiene... Tiene... Es factible que un concurso llegue Que llegue... Que puede llegar Que si tú ves ¿Que se va a implantar Un concurso recientemente? Yo creo que sí, porque es lo que se demanda y al final llega el mejor. Yo creo que sí. Antonio, hace cuatro años se fundó la Federación de Peña Agrupaciones, la FEPA. ¿Qué valoración puede hacer de la FEPA? ¿Carencias y posibles mejoras? Hombre, la FEPA es nueva. Aunque ya lleva cuatro años, este es el cuarto carnaval, pero hay que darle su tiempo. Se han hecho cosas buenas, había errores también, y año tras año se van cogiendo las cosas buenas, los errores se van cambiando, que para eso está la FEPA. Antonio, en esa línea, rápidamente, me gustaría hacer hincapié, o por lo menos en esta parte, que yo le pregunté también el año pasado a Rocío, a las anteriores pregoneras. ¿Qué compromiso? Tú que estás en la FEPA, tú has estado en la FEPA, este año está un poquito menos por el pregón, pero ¿qué compromiso adoptamos los carnavaleros? Porque la FEPA, al fin y al cabo, es una institución de todos los carnavaleros. ¿Qué compromiso estamos...? Como institución, el carnavalero se compromete poco. Ahí hay cinco o seis personas, siete o ocho en algunos de los casos, y son los únicos que están trabajando, yendo a reuniones, y lo que es la organizativa. Teníamos que tener más compromiso, porque la FEPA, ya lo dice, la Federación de Peña y la Federación del Carnaval, ahí estamos sobre. Y no podemos dejar esto en manos de seis o siete personas, que pasan un año, pasan otro, se pueden ir quemando, y cuando el carnaval es amplio y podemos poder poner nuestro granito de arena en cualquier cosa, cualquier ayuda buena para lo que es la organización. Y está un poquito cortito, la verdad que sí. Antonio, volvamos al tema del pregón. No estoy preguntando desde este año porque tú y yo que no vas a querer contarnos nada. No me has hecho la cámara porque no tienes que decir algo. Lo dejamos parar el día 17 de febrero, en el Teatro Lint, a las 12 de la mañana. Pues allí nos veremos. Te voy a preguntar, ¿qué pregón es el que más te ha gustado de todos los que has visto? Hombre, el pregón de los que más me ha gustado aquí, los que ha visto, de Juan Bermúdez fue el cambio de los pregón. El pregón ya está haciendo un espectáculo. El pregón que está viniendo al arza, que cualquier persona ya no lo va a querer. De hecho, yo me lo pensé por lo menos 20 días. Lo que pasa es que pensé, digo, ir al tren pasando una vez y vamos a cogerlo y vamos a disfrutar. Pregones de los que más me ha gustado. El cambio fue el de Juan Bermúdez. Después había pregones también muy buenos. Me ha gustado mucho el de Carlos Azóquez. De Lucío, tú buscame sus cosas, de sus vivencias, de su familia. Yo qué sé. No te puedo decir más Gustavo Maestro porque es complicado. Porque el pregón es una cosa muy personal y cada uno se lo lleva a su terreno y es una cosa muy personal. Y otra cuestión muy importante. Cuando tú des el pregón, le tienes que pasar testigo a otro pregónero. A otro pregónero. O a otro pregónero. ¿Quién daría a ti gran, yo qué sé, te gustaría, gran alegría decir, me gustaría, el año que viene a lo mejor no, pero sí te gustaría que quise un pregón. Hombre, a mí me gustaría que dices un pregón, por ejemplo, el guani. El guani donde se tornamos. Porque, hombre, se está preparada para eso y es capaz de darlo. Lo que pasa que el guano no se echa para nada. Y eso, pero, vamos, que también tengo que decir aquí que para dar un pregón de carnaval no nos creamos que tenéis que ser solamente gente de agrupaciones, o geometristas, o agrupantes. Que un pregón, yo lo considero que lo puede dar cualquier persona que se ha intentado un pedazo de disfraz todos los años en el pasacalle. Un pregón lo puede dar, yo qué sé, una costurera. Me explico lo que te quiero decir, que no nos creamos que esto es propiedad de los carnavaleros. Que el carnaval es muy amplio en esta trayectoria. Y le puede dar, hombre, cualquiera. Que es que tenemos metido en la mente que el pregón lo tiene que dar. Uno que sale de una agrupación. Que hay mucha gente víncula, la fiesta un montón de años y nos ha encantado en su día. Bueno, Antonio, pues te agradecemos enormemente que estés, por supuesto, aquí con nosotros. Que nos hayas dado esta entrevista con la que vamos a inaugurar esta nueva etapa de Carnaval de Moró para el Carnaval 2019. Recordamos que el día 17 de febrero tenemos que ir todos disfrazados. Y bueno, te deseamos desde Carnaval de Moró la máxima felicidad, el máximo éxito y muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, gracias a ustedes. Y yo ya te digo, muy ilusionado y espero estar a la altura de como el Carnaval de Moró se merece. Pero es el gurú residente. Solterona y con razón. Solterona y con razón. Solterona y con razón.